Bienvenidos a Nota y Total. Fernando Maura, diputado al Parlamento Europeo, ratifica la consideración de otorgar el Premio Saharoff a la oposición venezolana. El Premio Saharoff se concede a organizaciones, a personas, para protegerlas del acoso que reciben por parte de los regímenes en los que se están desenvolviendo estas organizaciones. La protección que ofrece el Premio Saharoff, a quienes se lo conceden, es importante porque a partir de ese momento, digamos que las razones que no existen, pero las que puedan esgrimir los regímenes totalitarios en contra de los premiados, de los galardonados en este premio, desaparecen y se ven protegidos los galardonados por esta sensación de que efectivamente no pueden ser objeto de persecución dado que han sido premiados con un premio de estas características y de este prestigio a nivel internacional.